éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este vídeo espectadores de este gran canal espiritismo vargas el día de hoy les enseñaré un poderoso baño espiritual con agua de arroz para que el dinero entre constantemente llegue a la prosperidad la abundancia la buena suerte a tu vida sin más preámbulo comencemos con este poderoso baño espiritual ingredientes de este poderoso baño espiritual primero que nada tener un poquito de arroz una colonia personal de ustedes cualquier tipo de colonia puede ser colonia de bebé también es muy buena y efectiva para traer el dinero colonia de bebé o algún tipo de perfume o que ustedes tengan personal aguardiente o algún tipo de licor que sea claro miel de abejas un poquito de azúcar una vela de color blanco y un recipiente un envase de plástico con agua por la mitad así tal cual lo ven aquí en el vídeo procedimiento de este poderoso baño espiritual agarraremos nuestro envase que tenemos de agua por la mitad procederemos agregarle el arroz que tenemos un poquito de arroz el arroz representa la abundancia la prosperidad moremos nuestro arroz dentro del agua hasta que el agua se torne de color blanco así como ven acá en el vídeo vean como lo voy moviendo para que el arroz bote la claridad ok agarraremos agarraremos nuestro licor aguardiente algún tipo de licor que sea claro agarraremos y agarraremos un chorrito en nuestro baño con arroz con agua de arroz ok procederemos a agregarle el poquito de azúcar que tenemos agarraremos luego le agregaremos un chorrito de miel de abeja Vean, le agregan un chorrito de miel, así como ven aquí en el video, esto trae bastante prosperidad, abundancia, éxito, suerte, es un baño demasiado efectivo, luego le agregaremos la colonia personal que tenemos, un poquito de colonia personal o colonia de bebé, así, y agregan ahí el baño, lo echan varias veces, hasta que agarre el olor de su colonia, ok. Y aquí tenemos la vela de color blanco, la colocaremos en la parte de arriba de nuestro baño espiritual, la encenderemos, y recitarán esta siguiente oración. Con la ayuda del Señor no carezco de ninguna cosa buena, porque Él ha de bendecir este baño con agua y arroz, a mi favor, para que me traiga la abundancia. Tengo mi cartera bendecida por el Señor abierta, no solamente para recibir, sino también para dar al necesitado. Señor, permite que use este dinero con sabiduría y lo comparta con mis hermanos como tú lo mandas. No hay ningún camino cerrado para mí, si tengo alguna necesidad o si necesito más abundancia, busco a Dios que me enseñe el camino a seguir, si tengo fe en mí, atrevo a creer. Señor, tú que tienes el poder de dar al necesitado, ayúdame a resolver mi problema y no permita que carezca de salud y de dinero para cubrir mis necesidades. Amén. Al terminar esta próxima oración, les recomiendo que recen tres padres nuestros. Y al culminarse la vela de color blanco, les recomiendo que se apliquen este baño por tres días seguidos, después del baño de aseo común, dejándolo secar en el cuerpo. Este baño de verdad es muy efectivo para atraer prosperidad, para aclarar en la suerte, para tener abundancia, éxito y evolución. En la descripción de este video, te dejaré los ingredientes que este proceso de baño espiritual lleve en texto junto con la oración, para que todo aquel o aquella que desees realizarlo pueda notarlo con calma. Amiga o amigo que veis este video, si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos, déjanos un comentario aquí abajito. No se te olviden suscribirte a nuestro canal de YouTube Espiritismo Valga para mucho más video relacionado al campo espiritual que estaremos publicando, activa la campanita para mucho más videos.